En vivo Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo llegaste? Ya está en el norte. ¿Qué tal Germán? Te vemos. Bien, eh... Bien, Paola, Sebastián. Mira, acabamos de aterrizar desde el avión de la FACHE de la Fuerza Aérea, el Boeing 767, que nos trajo. Estamos acá en la loza del aeropuerto en Iquique, con todo el personal de carabineros, de gendarmería, de la Armada, de la Fuerza Aérea, que llegó hasta este lugar, más de 180 personas que han sido trasladadas en el avión de la Fuerza Aérea, para justamente llegar a apoyar a todos los equipos que están trabajando acá en la zona de Iquique, Arique y Parinacota. A ver, en estos momentos está Gendarmería, está el equipo Antimutines, también de gendarmería, que llegó hasta este lugar. Comandante, comandante, estamos en estos momentos muy cortos con el comandante Hernán Villaruel de Gendarmería. ¿Cómo está? Buenas noches. A ver, comandante, ¿ustedes vienen con algún fin específico en estos momentos? Sí, en específica del señor director nacional de Gendarmería. Tenemos la instrucción de cooperar en la región, restablecer el orden, la seguridad del establecimiento penal, conjunto con las fuerzas operativas que se mantengan en la región. Traemos 30 efectivos de la Fuerza Antimutines de Gendarmería. Y, bueno, vengo recién bajando del avión, no tengo mayor información. Tenía algunos problemas de comunicación, pero la situación en el penal de hombres está absolutamente controlada. Hay un inconveniente en el de mujeres, efectivamente. Pero no tiene mayores detalles hasta este momento. No tengo mayores detalles. Entiendo que son más de 300 internas. Y la idea es cooperar con la seguridad, restablecer el orden y la seguridad. Muchas gracias. Bueno, Paola, Sebastián, mire, los invito, podemos ir caminando lentamente para que no se nos vaya a ir la imagen de lo que está ocurriendo en estos momentos acá en el aeropuerto de Iquique, donde insistimos, todo lo que están viendo acá es el personal que acaba de llegar de carabineros, que podemos ver que traen todos sus equipos para poder prestarle ayuda. En estos momentos carabineros están formados acá en la losa del aeropuerto. Están formados para recibir todas las instrucciones de lo que tienen que realizar las labores, por lo menos en algunos minutos más, cuando sea todo el equipo trasladado hasta Iquique. La verdad es que es todo bastante, por lo menos, no hay ningún sentido claro de lo que se tiene que hacer hasta ahora. Y lo digo porque, en verdad, en la situación en la que se encuentra la ciudad, a nosotros no se nos ha informado nada. Mismo Carabineros lo escuchamos de Gendarmería, en términos de que no hay, por lo menos, datos muy concretos ni han tenido la comunicación hasta ahora con ellos. Eso, por lo menos, lo que hemos sabido hasta ahora. Nos bajamos del avión hace solo, en verdad, solo cinco minutos que bajamos del avión, por lo tanto, en estos momentos la información que manejamos es muy poca, pero queríamos compartir con usted lo que está ocurriendo acá en el aeropuerto, donde, en el fondo, todo lo que se quiere es transmitir a los equipos, tanto de Carabineros, de Gendarmería, de la Armada, de la Fuerza Aérea, las labores que van a tener que realizar en algunos minutos más, pensando en que los datos que se manejan son muy pocos, por lo menos de parte de nosotros. Sí sabemos lo que ha salido, obviamente, por la prensa en las últimas horas, lo que señaló la Presidenta Bachelet, que podría incluso viajar con un equipo de ministros acá a la zona durante los próximos minutos. Pero, más allá de eso, es algo que se van a tener que informar no solo nosotros, la prensa, que acabamos de llegar también a Iquique, sino que también los equipos, tanto de Carabineros y, como decía, de Gendarmería, que tienen una labor bastante importante y que en pocos minutos más, entonces, vamos a estar, quizás, trasladándonos hasta la ciudad para contarles lo que está sucediendo ahí, directamente, de las mismas fuentes, y ahí estarles informando, entonces, de lo que está ocurriendo. Paola Sebastián.